En la capital, la policía local ha desalojado un salón de celebraciones infantiles con 66 menores de fiesta de cumpleaños, superando el aforo permitido y consumiendo bebidas alcohólicas. En este parque de bolas y atracciones para niños, en la barriada Cruz de Milladero, tenían la música a gran volumen, luces de ambiente y botellas repartidas por todo el local. 67 asistentes y solo uno con los 18 años cumplidos. El local ha sido clausurado por falta grave.